¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este martes 5 de abril se dará la notificación personal por parte de Corantioquia a Envarias con respecto a la licencia del vaso La Piñuela en el relleno sanitario de la pradera al norte del área metropolitana. Así lo confirmó Carlos Borja, gerente de Envarias, esta mañana durante el Consejo de Gobierno de la Administración Municipal. También el gerente se refirió a la importancia de la habilitación de este espacio para la gestión de los residuos no solo de la ciudad de Medellín, sino también de parte del departamento de Antioquia. Esta semana fuimos informados por parte de Corantioquia sobre la licencia que vamos a tener de nuestro nuevo vaso La Piñuela en el relleno sanitario de la pradera. Esto es histórico porque primero, porque es un gran reto regional, es el relleno sanitario donde se depositan el 80% de las basuras de toda Antioquia. Actualmente en el relleno sanitario de la pradera, el espacio que se tiene destinado para la gestión de residuos es el vaso Altair, quien de acuerdo con los expertos tiene una proyección de vida útil hasta septiembre de 2023, tiempo en el que debería entrar en funcionamiento el nuevo vaso La Piñuela, en donde se destinarán por lo menos el 80% de los residuos del departamento de Antioquia. Mañana nos vamos a notificar de manera personal en Corantioquia y esto nos va a permitir tener donde depositar nuestros residuos sólidos por alrededor de siete años, así que es una gran noticia para la ciudad y para la región. Y es que en materia de gestión de los residuos sólidos en Medellín avanzan diferentes estrategias, es por eso que varias de la mano de la administración municipal se ha dado la tarea a continuar reforzando el proceso de contenerización de la capital antioqueña. El modelo de contenerización de carga lateral es un modelo en el que otras ciudades de Colombia ya lo han venido avanzando y con su instrucción hemos venido modelándolo, esto nos va a permitir, ejemplo, reducir vehículos con un vehículo de carga lateral, estamos reemplazando tres vehículos de carga trasero que es como lo tenemos hoy. Entre las estrategias lideradas por Envarias para la gestión de los residuos en la ciudad de Medellín se avanza con la reducción del material de escombros dejados en la vía pública, asimismo en pocos meses estarían entrando en funcionamiento los nuevos vehículos de recolección, con el cual se analizan además también la frecuencia de las rutas de recolección de residuos en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad. Es por ahora la información para NTM Noticias Telemedellín. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.